Ya empecé, listo, bueno, entonces, buenos días para los que acabaron de llegar y buenos días para los que estaban, qué pena, no les había dado ni el saludo con esa bulla pues que me estaba interfiriendo con la clase. Sí, chicos, les recalco mucho esas cámaras prendidas, ya tuve un inconveniente, una estudiante me dijo que sí asistió, yo no la vi en cámara, entonces difícilmente pues identificaba quién era, empezando porque hay estudiantes que no manejan sus nombres sino que se conectan con otros. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo a Jesús, me disculpan, por ejemplo, mira, Jesús dice en la pantalla Connie Quintero, ¿sí? Si yo llego a revisar y tiene la cámara apagada y miro a Connie Quintero, yo no conozco a ninguna Connie Quintero, entonces simple y sencillamente voy a decir que Jesús no me participó en la clase. Entonces les recomiendo que tengan esas cámaritas encendidas. Bueno, en el día de hoy voy a ser muy breve, ¿sí? Con esta explicación ustedes van a realizar el punto 1 y el punto 2 de la actividad que está destinada en la guía como actividad 2. Si no estoy mal, a ver, yo me, yo confirmo, perdón, como actividad, como actividad, ¿listo? Entonces, si gustan pueden tomar el libro como para que tengan una guía de lo que voy a hablar y de esa manera pues voy a socializarles. Profes, profe, 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 me típico, un descansito de tanta actividad, profe, déle suave, profe, un descansito de tanta actividad, déle suave. Sí, me GO è un descansito, déle suave. ¿Cómo es así que dé suave? Es una cosa de loco. ¿En dónde está el calzado? Siempre que vemos una clase que ustedes se llama otra actividad, profe. ¿Se quiere NBCatar un poquito duro? O sea, pues no está saturando mucho ese tema ya, muchas actividades. No, mire que la actividad pasada, la actividad pasada la desarrollamos una parte en clase. Nosotros tenemos más actividades que hacer, profe. Tenemos más actividades. Sí, pero en mi clase solo estoy colocando una actividad por semana. Sí, pero profe, cuádalo suave, en serio. Cuádalo suave. Vea, chicos, tengan en cuenta algo. Por eso, tampoco hace una semana así, otra semana no. No se puede, porque entonces se les acumularía mucho más trabajo. ¿Por qué? Silencio, Rojas. Entonces, ustedes tienen una programación de clases y toquenles evacuando. Si yo no les evacúe esos temas, la que van a regañar es a la profesora. Y si ustedes no me trabajan a mí, pues yo los regaño a ustedes. ¿Sí ven? Entonces, todo es una secuencia. Las temáticas no las planteo yo. Las temáticas están planteadas desde el inicio de año y están establecidas, pues, en el plan de área de la institución. Ustedes tienen unas actividades para evacuar. Obvio, yo les voy explicando por semana una actividad. No tengo manera de dejárselas para dos semanas, porque entonces a las dos semanas ya no van a tener acumulada una actividad, sino dos actividades. Entonces, por esa razón es que me toca ir en ese ritmo, chicos. No es porque yo quiera estarlos presionando, no les quiera dar un descansito. Más bien por eso mismo es que yo trato como de que ustedes en el desarrollo de la clase no me paso más de 25 minutos, 30 minutos, hablándoles y explicándoles para que ustedes tengan otra media hora de trabajo en clase, pues, ya autoritario. Listo, igualmente por eso mismo la semana pasada les expliqué una parte y la otra la expliqué en la siguiente clase y no en una sola clase para evacuarles. En el día de hoy voy a explicarles el punto uno y el punto dos de la actividad nada más. Y ustedes van a hacerla en su casa y la van a tener ahí para cuando evacuemos la otra parte en la otra semana. Todavía no me iban a enviar nada esta semana. ¿Listo? Entonces, yo comprendo que ustedes se sienten saturados, que algunos dicen, ah, es que tenemos muchas tareas, pero pues hay que tomar en cuenta también el número de actividades y los tiempos que ustedes manejan en casa. ¿Cuántas horas vengan conmigo a la semana en la institución? ¿Cuatro horas? ¿Cuántas? ¿Cuántas estamos viendo? Entonces, el resto está abajo de ustedes. Ya es un poquito de organización de que ustedes establezcan listos. Hoy me tocaba clase con ella. No la tengo, pero voy a hacer la actividad en este momento para después tener mi espacio libre. ¿Por qué? Por eso, esa es la cuestión. Porque yo estar con ustedes saturadas dos horas dentro aquí en cámara, pues, ustedes se van a cansar. Pero igual son los mismos tiempos en los que ustedes se deben comprometer para realizar sus actividades. ¿Listo? Igualmente, lo que les estoy expresando. Cuando a ustedes no les alcanza el tiempo, yo les recibo sus trabajos. Pero, pues, ya no va a ser en un cinco porque eso es una muestra de que tienen un poco menos de compromiso que los que sí están alcanzando a hacer las actividades. Ah, pero es que yo no entiendo. Ustedes saben que siempre que esté desocupada, estoy presta para colaborarles y aclararles las dudas. Cuando me han preguntado, yo les he respondido en el menor tiempo posible. Igual, pues, si ya tienen otra queja, entonces, pues, yo los escucho y ahí miramos, entonces, cómo solucionamos, chicos. Pero dejar la actividad cada 15 días, pues, sería acumulación de actividad para entregar una fecha. Pero igualmente va a ser actividad acumulada porque, si se dan cuenta en la guía, aún falta bastante por evacuar. Y yo estoy tratando como por semana ir evacuando una actividad para que nos dé los tiempos acorde y no nos coge a último momento. Y nos toque, mejor dicho, ahí sí, coger mañana, tarde y noche para uno sentarse a hacer una actividad de libro. Bueno, entonces, ¿quién falta en la clase? Eberri, la estoy viendo, Marín, María, no la veo por ningún lado, Alejandra, pues, nunca la he visto. Ávila, se fue. No veo a... Faltan estudiantes. Bueno, entonces... Está ahora ya no sale. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. El tema de hoy es un poquito... Es muy sencillo, yo creería. Simplemente es de que ustedes aprendan a analizar para que ustedes puedan determinar, pues, los tipos de reacciones. Si ustedes aprenden a hacer análisis de lo que se les está explicando, de esa manera, pues, van a comprender. ¿Quién me habló? Yo. El compañero Brian González tuvo que retirarse de la clase y ya que se dejó el internet, entonces me escribió. Ah, ok. Listo. Igualmente, ustedes saben que esto queda subido, pues, en la plataforma. Bueno, entonces, venga, les comparto pantalla. Y les socializo la clase de hoy. Bueno, entonces, el tema de hoy son las reacciones y ecuaciones químicas. Inicialmente, puedo expresarles, pues, que una reacción... Esto era parte de consulta de ustedes. Que quiera una reacción química, quiera una ecuación química, quiera una mol. Bueno, es porque esos temas los vamos a abordar durante lo que falta del periodo. En este sentido, pues, la reacción química es la actividad que presenta unas sustancias al mezclarse. ¿Sí? La reacción que ésta produce da un producto final y en ese proceso los elementos que interactúan se conocen como reactivos y el resultado de la mezcla de esas sustancias se va a reconocer como producto. Entonces, la reacción es la unión de esas sustancias que traen como resultado un nuevo producto. Ahora, la ecuación por el contrario es la representación de los elementos que componen dicha sustancia en la reacción. Entonces, la diferencia entre una ecuación y una reacción es que la reacción es el proceso en donde unas sustancias se mezclan y forman un producto. Y la ecuación es la representación, la estructuración de esa reacción. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando la formación de dos moléculas de agua. Aquí les estoy mostrando la formación de dos moléculas de agua. ¿Qué empezamos dejando claros? Siempre el número que se encuentra en la parte de adelante del elemento se va a llamar coeficiente. Y ese coeficiente está determinando el número de moléculas que se encuentran dentro de una sustancia. El número pequeño me habla de los átomos que se contienen dentro de ese elemento. Por ejemplo, en este caso me dice que hay dos moléculas de hidrógeno. Como es una sola sustancia, pues concuerda con el número de átomos. En este caso, hay una sola molécula de oxígeno que se compone con dos átomos de oxígeno. Aquí, dentro de esa molécula, ¿cuántas moléculas hay acá rojas? Sebastián Rojas. ¿Cuántas moléculas hay acá? ¿No hay dos? Dos. Sí, señora. El número que está adelante, que es el coeficiente de la molécula, me indica cuántas moléculas hay. Hay dos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno, pozo? Hay dos, profeno. Y, Everly, ¿cuántos átomos de oxígeno? Uno, creo. Everly. Dos. ¿De oxígeno? Hay uno. Átomos. Uno nomás. Un átomo solamente. Cuando no me parece enumeración es porque estamos hablando de un solo átomo. Moléculas como tal, al darse la unión de estos elementos, moléculas encontramos dos. Pero, átomos de oxígeno solo hay uno. La mezcla de estas dos sustancias me dan como producto dos moléculas de agua. Estas sustancias son los reactivos. Y el producto es, en este caso, agua. Siempre que se represente dentro de una ecuación, la sumatoria de unos elementos, esos van a ser los reactivos. Que en su mayoría actúan por energía, sea calorífica, o sea solar, o sea mediante un reactivo que se introduzca dentro de la reacción. Simplemente como para que le brinde temperatura y de esa manera actúen los elementos. Regularmente se van a colocar aquí, sobre la flecha, que es la que marca la relación entre el reactivo y el producto. ¿Listo? De lo que se encuentra regular después de la fecha, de la flecha, perdón, va a ser el producto, que es el resultado de la sumatoria de las sustancias que reaccionan. Bueno, hay diferentes tipos de reacciones. Entonces, teniendo en cuenta las características de los elementos. Hay reacciones por movimiento cinético. Entonces, hablaríamos de una reacción lenta, una reacción rápida. Podemos hablar de reacciones por temperatura. Podemos estar hablando también de reacciones reversibles e irreversibles. Hay ciertas sustancias que mediante un proceso químico pueden volverse a su estado anterior, mientras hay otras que no se pueden cambiar una vez se hayan mezclado. Entre estas y muchas más reacciones, pues ustedes van a encontrar en la guía un poquito de teoría respecto a ello. Sin embargo, yo les quise como abordar más los procesos ya que se trabajan en el momento de la ecuación química. Entonces, dentro de las ecuaciones químicas ya se hacen unas representaciones y se identifican cuatro reacciones principalmente. Entonces, dentro de esas reacciones vamos a encontrar la reacción de combinación o síntesis. Esto es una mica escóndula. ¿En qué consiste esta reacción, chicos? En este caso, en este caso estamos partiendo de óxido de calcio y de agua, partimos de dos moléculas, podemos partir de tres o de cuatro, en donde su sumatoria me van a dar como resultado un producto. Si ustedes ven el ejercicio dos de la guía, les están mostrando unas reacciones y ustedes simplemente tienen que identificar si es una reacción de síntesis, si es una reacción de descomposición o si es una reacción de desplazamiento simple o doble. Entonces, deben ponerme como mucha atención respecto a estos cuatro tipos de reacciones para que ustedes puedan determinar allá a cuál pertenecen. Entonces, las dos primeras son las más sencillas. Se considera reacción de síntesis cuando los reactivos, al mezclarse, forman un producto. Eso es una reacción simple. ¿Qué característica presenta la reacción de síntesis? ¿Ávila? ¿Ávila? Cuénteme, lo escucho. ¿Me repite? ¿Qué característica presenta la reacción de síntesis? No sé. Bueno, les repito. Que se toman dos o más reactivos y van a formar un producto. Cuando la reacción presente esa característica, va a ser una reacción de síntesis. Como decir, esta es la sustancia A y esta es la sustancia B. Y el resultado, pues va a ser AB. ¿Sí? Eso es una reacción de síntesis donde se combinan dos o más sustancias y me van a dar un solo producto. Eso es una reacción de síntesis. Ahora, cuando es una reacción de descomposición, es cuando el procedimiento es contrario. Se toma el producto final que se obtiene de la mezcla y este se revierte y vuelve a expresar lo que inicialmente conformaba el compuesto. Entonces, de un compuesto complejo, ¿sí? Por ejemplo, acá está mostrándome el carbonato de ácido de sodio. Este se descompone, mostrándome que lo complementaba. Entonces, ¿qué estoy identificando acá? Este tiene sodio, tiene hidrógeno, tiene calcio y tiene oxígeno. Entonces, si yo separo esta sustancia reactiva, me deduce que está compuesta por agua y dióxido de carbono. Entonces, simplemente la reacción de descomposición inicia con la reversión del proceso que me da un producto. O sea, del resultado, yo distingo qué me produjo ese contenido. O sea, sería como si yo tomara... Sería lo contrario. Es como si yo les diera esta, ¿cierto? Hablando de esta, ¿no? De la descomposición. Es como si yo le diera esta y usted me la descompone mostrándome que esta sustancia parte de óxido de calcio. No, pero es que tengo hoy el pulso bien bueno. Y de H2O. ¿Sí? Es lo contrario. Esta me muestra el proceso en donde se unen dos sustancias y me forman un producto. Y este me muestra de dónde sale ese producto, devolviendo a dividir las sustancias. María, ¿me comprendiste? Yo escucho tanto silencio que no sé si sí, si no. Bueno, voy a continuar. Igual si tienen dudas, entonces me pregunten. No, 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 espere, espere, espere. Estoy escribiendo. Dime. ¿Eso se lo va a subir en la plataforma? Sí, señora. Y les voy a ayudar a hacer uno de los ejercicios que tienen en la cartilla para que aclaremos dudas. Bueno, ahora, el otro proceso que es el de reacción de desplazamiento. Perdón que se me pasó la diapositiva. De desplazamiento o sustitución. ¿En qué consiste este proceso? En que un elemento sustituye en el procedimiento de la reacción a otro elemento que pertenecía a la molécula que se estaba mezclando. Por ejemplo, podemos notar aquí que tenemos dos moléculas de sodio, ¿cierto? Y aquí tenemos dos moléculas de agua. ¿Qué sucede en la reacción? La reacción se produce aquí, mire. La flecha me está indicando que se va a producir una reacción al sumarse en estas dos moléculas. ¿Qué sucede cuando se presenta desplazamiento o sustitución? Bueno, sencillo, que esta me va a reemplazar un elemento dentro de esta molécula. Y vean que lo observamos acá. El sodio me reemplazó la molécula de hidrógeno. ¿Sí ven? Vean. Vean acá. Pero solo aparece una y había dos. Entonces produjo una separación molecular. Pero el caso es que esta me está reemplazando un elemento dentro de esta molécula. ¿Listo? Ustedes reemplazan... Venga, les borro y vuelvo y les repito. ¿Qué sucede en el desplazamiento? Esto, una sustancia, ¿cierto? Entra a ser parte de la otra reemplazando elementos que pertenezcan a ella. Entonces el sodio reemplazó a uno de los átomos de hidrógeno. Porque vean que había dos. ¿En la actualidad cuántos hay? Si analizamos ya solo hay uno, mire. En eso consiste el desplazamiento simple o síntesis. ¿Qué se da el reemplazo? Durante el proceso de reacción, mediante calor, la molécula pasa a reemplazar un elemento dentro del compuesto final. Ahora... En el último... Que estaríamos hablando del mismo procedimiento porque ya es nuevamente desplazamiento, pero no sencillo, sino doble, no solo se reemplaza un átomo, sino que puede durante la reacción reemplazarse en más átomos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el plomo, que aquí hay nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y aquí hay cloro, perdón, potasio y yodo. ¿Qué sucede en la reacción? El plomo está reemplazando al potasio, miren. Aquí lo reemplazó, ¿sí ven? Y el potasio reemplazó a el plomo en esta sustancia, mirenla acá. Se producieron dos cambios dentro de la reacción. O sea, intercambiaron los átomos debido a la ionización que presentan las moléculas. Pero ustedes simplemente lo que van a tener que hacer durante el ejercicio es analizar el procedimiento. Si se presenta la sumatoria de dos moléculas, como inicialmente lo vimos. Como inicialmente lo vimos acá, chicos. Miren que se mezclaban dos sustancias y formaban un producto, entonces eso va a ser síntesis. Si por el contrario me muestran un producto final y me muestran cómo es, él se descompone, ese va a ser descomposición. Si me muestran que una sustancia reemplaza a otra dentro de la molécula, eso va a ser desplazamiento o sustitución. Y si dentro de la reacción se reemplaza más de un elemento, va a ser de doble desplazamiento. ¿Les parece si hacemos un ejercicio del libro? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a... Vamos a hacer una del libro. Bueno, chicos, aquí les estoy mostrando la tarea que dice que transcribir lo visto y realizar el ejercicio uno y dos. Para los que se estaban quejando, el ejercicio uno consiste en representar con letras el procedimiento, la convención que se presenta durante las reacciones. Entonces, este es el ejercicio uno, vea, se los estoy dando yo. La reacción por síntesis. Producto A más un producto B, me tiene como resultado un producto AB. Ahora, en la reacción por desplazamiento encontramos un reactivo A, un reactivo B y un reactivo C. Y estos se intercambian dentro del proceso de la reacción. ¿Cuántos se intercambian? Solo uno, vea. Aquí estaba B, C y ahora paso a ser A, C. En la reacción de descomposición, el producto final me presenta los componentes que reaccionaron para formarlo. Y en el desplazamiento simple se muestran las reacciones donde hay un intercambio de sustancias. Vea, B se encontraba con C, ahora paso a estar con C y sucesivamente. ¿Listo? Este es el punto uno que ustedes tienen que hacer. Representar con letras de manera general las reacciones. Ahí dice en el libro plantea una ecuación general para la reacción de síntesis, para la reacción de descomposición, de desplazamiento simple y de doble desplazamiento. Eso es lo que van a hacer en el primer punto. Copiar lo que yo les estoy mostrando acá. a estos procedimientos. ¿Queda claro? Sí. ¿Marín? Sí. Para que no se me sienta tan presionado con las tareas. Bueno, ahora, en el otro punto, en el otro punto, en el punto dos, me están dando unas ecuaciones, ¿cierto? Entonces yo aquí dentro de este voy a hacerles el ejemplo. Vamos a hacer entonces la primera. La primera dice H2 SO4 Chicos, lo que se encuentra siempre en paréntesis AC es la característica de la molécula. En este caso, si aparece AC, quiere decir que esa molécula es acuosa. Si aparece L, quiere decir que esa molécula está en estado líquido. Si aparece G, quiere decir que está en estado gaseoso. Y si aparece una S, está en estado... Sólido. Sólido. Muy bien. Bueno, usted me dice más 2 de potasio, más oxígeno e hidrógeno. En estado también acuoso. Ay, qué belleza. Aquí sí me perdonan, pero todos los numeritos se van del mismo tamaño. Tengan en cuenta que el número que va por delante, por detrás de de la estructura de la ecuación va pequeñito, ¿no? Porque indica ese número de átomos que hay de ese elemento. Exactamente. Bueno, sigue la flechita. Este es acuoso también. Sigue la flechita, que no sé cómo sacarla. Entonces, la voy a hacer con una rayita, ¿no? Pero ustedes saben que esas rayitas es la flecha. Y me dice que sigue potasio, 2, S, O, 4, acuoso, acuoso nuevamente, más, H2, H2O, H2O, Líquido. Líquido. Bueno, esa es la reacción, chicos. Entonces, vamos a analizar qué está sucediendo allí. Analizamos las sustancias que la componen, ¿listo? Inicialmente, ¿qué compuestos hay en la primera molécula? Niños, no todos a la vez. Bueno, podemos analizar, chicos, que en esta molécula encontramos hidrógeno, ¿qué es ese, Juan Camilo? Si se termina el tiempo, vuelven y se conectan. ¿Qué es ese? Juan Camilo Torres. No me acuerdo cuál es ese. Azufre y oxígeno. ¿Listo? Me pongo desayunado en mi diálogo. Aquí encontramos K, potasio, oxígeno e hidrógeno. Vamos a ver en la reacción qué sucede. ¿Con quién se encuentra ahora el potasio? ¿Esta sustancia ¿a dónde pertenecía? Mire que pertenecía a la principal. Esta sustancia, este óxido de azufre, este tetraóxido de azufre, pasó a reemplazar, pasó a reemplazar aquí la molécula que se encontraba con el potasio, vea. Porque el potasio inicialmente estaba con oxígeno e hidrógeno. Y como se está dando un reemplazo, ¿cómo se llama esa reemplaza?